No conocen la palabra trabajo. Es una frase que dijo Piñera hace pocos días a propósito de un supuesto, y recalco la palabra supuesto, conflicto de interés suyo en decisiones de gobierno que habrían favorecido sus propios negocios. Y aunque yo no soy piñerista, hay que reconocer que el expresidente tiene razón. En Chile no hay una cultura del trabajo. En Chile el trabajo es un mal necesario, no sé, un castigo de Dios, algo que uno hace solo porque necesita sobrevivir y que dejaría de hacer el tiro si recibiera una herencia o ganara el loto. El problema es que mientras esta sea la idea que tienen muchos chilenos sobre el trabajo, y mientras no se fortalezcan los hábitos y el espíritu que tiende a que la gente produzca más y gaste menos, podemos esperar hasta el infinito para llegar a ser un país desarrollado. Cultura del trabajo, de eso estamos hablando. Y para eso veamos cuál es la que tiene este gobierno. ¿Qué hizo Michelle Bachelet recién asumida? Fíjense ustedes, aumentar en 72.000 los empleados fiscales. Eso fue el año 2014. Y en 2015 pedir un aumento del 40% de los recursos para contratar personal honorario. ¿Cuál era su idea? Fortalecer con esa plata los ministerios de Interior, Salud y Educación. Y para este año tiene pensado crear varios ministerios y subsecretarías más, y además capitalizar algunas empresas públicas. O sea, meter plata ahí donde no se genera plata. En fin, toda clase de iniciativas, mientras no se hace prácticamente nada para impulsar a los que realmente producen. Eso, a pesar de que Chile ha bajado, solo para poner un ejemplo, 28 puestos en el ranking de lugares más atractivos para la inversión minera. Y ha sido superado incluso por Perú. ¿Cuál es la cultura del trabajo que ha primado entonces en este gobierno? Una cultura parasitaria. Parasitaria e irresponsable. Que le pide recursos públicos creando puestos de trabajo de manera artificial. Porque se limita a aumentar el número de personas que vive a costa de otras. Como para que se hagan una idea. De las 5.600.000 personas que son empleadas en Chile, 900.000 son empleadas por el Estado. O sea, un 16% de los trabajadores asalariados de este país vive en el fondo a costa de lo que el resto paga en impuestos. Por eso, cuando Piñera dice que no conocen la palabra trabajo, que han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del Estado. Y que tienen terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes. Y de verse obligados a ganarse la vida, como todos los chilenos, tiene toda la razón. ¿Cuál es, por otra parte, la cultura del trabajo en materia de honestidad? Hace unos días apareció una noticia que indica que el 35% de los usuarios del Transantiago simplemente no paga. Y en una comuna en particular, solo 3 de cada 10 personas lo hace. Y cuando se trata de ver estadísticas sobre las horas que perdemos mientras, teóricamente, trabajamos, los chilenos somos, en eso sí, líderes dentro de la OCDE. Y ojo, que esto pasa también en la supuesta clase alta del país. ¿Qué pasa con la cultura del trabajo? ¿Qué valoración hace este gobierno, por ejemplo, de la excelencia profesional? En principio, uno podría pensar que todos los cargos elegidos por alta dirección pública no entran dentro del saco de los parasitarios. Los que entran al Estado por este sistema participan en un concurso, todos son elegidos por razones de competencia. Pero, parece que no. De hecho, Michelle Pachelet cambió a un 42% de los funcionarios elegidos por este mecanismo. Y las alternativas son dos, pero llevan a la misma conclusión. Si la presidenta los cambió, es que no eran competentes. Y entonces el sistema no funciona. Y por el contrario, si eran competentes y la presidenta los cambió, entonces el sistema tampoco funciona. Como sea, queda de manifiesto que la excelencia da un poco lo mismo. ¿Cómo es, por otra parte, la actitud de los chilenos, de muchos de nosotros, frente al trabajo? ¿Podemos decir, honestamente, que trabajamos para algo que no sea simplemente sobrevivir? ¿Entendemos que aumentar la riqueza es un deber moral? ¿O que despilfarrar el tiempo es una falta a la ética? ¿Nos damos cuenta, en definitiva, de que por ahí va la diferencia entre nosotros y los países protestantes? No conocen la palabra trabajo, dijo Piñera. Y por eso, precisamente por eso, muchos se dan el lujo de demonizar el lucro, de despreciar cualquier actividad que se realiza para ganar plata y producir riqueza. Como si no fuera meritorio invertir, asumir riesgo, endeudarse a veces, dar trabajo y cargar con el peso que eso significa. ¿Entienden esas personas, las que demonizan el lucro, que este es el motor para el progreso y que no tiene nada de malo? Los países desarrollados tienen distintos modelos económicos. Y lo que hace verdaderamente la diferencia son las personas y su cultura, también su moral. Y lo que nos pasa a los chilenos es que no conocemos el concepto de trabajo bien hecho. La creación de riqueza, esa que Chile necesita hoy con urgencia, tiene su origen en un espíritu, en una religiosidad incluso. Pero cuando esa raíz se seca, el progreso es imposible. Que no nos quejemos después.